Solo pon tu dedo donde te digo... 1. Debes atravesar de un punto a otro sin que te toquen las cabezas. ¿Listos? 3, 2, 1... Muy fácil, ¿no? Ahora vamos en serio. 3, 2, 1... Sigamos. 2. Pongamos a prueba tu memoria. Debes recordar dónde estaba el personaje. Prepara tu cerebro y... ¡Comienza ya! 3. ¿Recuerdas dónde estaba... Manchita? Pon tu dedo donde creas que estaba este personaje. 4. ¿Recuerdas dónde estaba... Faruto Ufumaki? Pon tu dedo donde creas que estaba este personaje. 5. ¿Recuerdas dónde estaba... Pablo Anima Cuenta Historias? 6. Pon tu dedo donde creas que estaba este personaje. 6. Siguiente. 7. ¿Recuerdas dónde estaba... Slender Bart? 7. Pon tu dedo donde creas que estaba este personaje. 7. Siguiente. 7. ¿Recuerdas dónde estaba... Momo? 8. Pon tu dedo donde creas que estaba este personaje. 9. Siguiente. 9. ¿Recuerdas dónde estaba... Pandit? 9. Pon tu dedo donde creas que estaba este personaje. 10. ¡Bien! 10. ¡Sigue las cabezas! 10. Tendrás que seguir la cabeza de mi personaje Pablo Anima y la cabeza del personaje del canal Soy Rafa Animación. 11. ¡Al mismo tiempo! 11. ¿Listos? 11. ¡Ya! 11. ¡No. Síguen! 11. ¡Ya! 12. ¡Ya! Gracias por ver el video ¡Suéltalo! Cuatro ¡El piso es lava! Tienes que deslizar tu dedo dentro del camino para no quemarte ¿Listos? Tres Dos Uno Tienes que deslizar tu dedo dentro del camino para no quemarte ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!